Pissot, A.Town, damn Yeah, yeah, yeah Okay, yeah A shot, a shot, a shot A little job, a shot Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Let's go, wow We're in the club, we're in the club Trying to get the PR Down the low key But you know I'm a hero Estamos con Will Risso uno de los organizadores principales de la avenida de Latas Vacía a Washington y también a New York. ¿Qué perspectiva te dio el encendio de la película acá en Swing New York? Bueno, estamos muy gratamente sorprendidos con la reacción del público de Nueva York. Todo el mundo vino, se llenaron dos, tres, hasta cuatro salas y estuvimos trabajando bastante en la promoción. Le gustó a la gente la película, la película Latas Vacías trata de un hombre de Coronel Oviedo que quiere sobrevivir a sus circunstancias de la vida y encuentra el famoso Plata y Lleguín. Le gustó mucho a la gente, en Washington se llenaron dos funciones y aquí también en New York se llenaron tres funciones. Nos gustaría seguir trabajando con la comunidad como siempre lo hemos hecho y le agradecemos a todos que hayan podido participar. Muchísimas gracias por la palabra Rizzo y esperamos que haya nuevos eventos y de diferentes clases como ya sabemos que también organizaste esos grandes festivales que ojalá se repitan. Muchas gracias Mingo y seguiremos comunicándonos con ustedes. Gracias por el apoyo de siempre y sean bienvenidos a todo nuestro evento que hacemos con mucho amor y cariño para la comunidad paraguaya. Gracias Willy, gracias. Llenos totales en las dos salas en el extremo de latas vacías aquí en el cine de Nueva York. Ahí no me hago el riso. Dos salas repletas. Los paraguayos dijeron sí nuevamente a la convocatoria, a la cultura, a apoyar lo nuestro. Hola. Llenos totales en las dos salas en las dos salas en las dos salas en las dos salas. Bueno, la película, ¿qué le pareció? Es supenda. Es supenda. Muy bien. Gracias, gracias. Te gusta. ¿Qué le pareció la película? Buena. Buena, buena, buena. Profesor, la película, ¿cómo estuvo? Sí, buena, y buena. Ahí está. Las opiniones de algunos de los paraguayos estarán apoyando la cultura del cine nuestro y estuvo espectacular. Llenos totales en las dos salas. Llenos totales. Llenos totales. ¡Suscríbete al canal!